Nuestra jugueta, mi corazón a llorar, la jugueta hermosa, que aún sigo enamorando de ti, mi esposa. Nuestro pelo negro, de blanco, se hizo, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Nuestro pueblo negro, de blanco, se hizo, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que aún sigo enamorando de ti, mi esposa. Nuestro pelo negro, de blanco, se hizo, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, que aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Que aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Nuestro pueblo negro, de blanco, se hizo, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que aún sigo enamorando de ti, mi esposa. Nuestro pueblo negro, de blanco, se hizo, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa, que aún sigo enamorando de ti.